Te cuento que estamos ya terminando el mes de junio y tenemos una promoción mañana, viernes, todo el día, todas las prendas tienen un 50% de descuento. Esta es una promo del Winter Sale en donde van a encontrar todas las prendas del local, es como una pre-liquidación, por así decirlo, pero lo que tiene de bueno es que entra toda la mercadería que van a encontrar acá, tanto para damas como para hombres. El invierno recién comienza y ustedes ya están a precios de pre-liquidación. Así es, bueno, esto siempre es así, cuando empieza la temporada ya empiezan los descuentos de liquidación, así que está muy bueno para aprovecharlo, aprovechar el frío, a llevarse abrigos, que no solo hay variedad de modelos, de colores, sino detalles, tanto para damas como para hombres y ya te digo, entra todo lo que vean acá en el local, desde camperas, jeans, camisas, en dama todo lo que es suéter, todo lo que es la línea de Lobdisk que es bien de noche para mujeres, también todo entra con ese descuento. Y tienen algunos combos también. Exactamente, esos combos están vigentes todos los días, que por ejemplo tenés más que nada en nombre, tenés promociones que te podés llevar un suéter más una camisa por 990 pesos, o por ese mismo valor podés combinar una camisa y un jean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!